El Padrastro 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 No sé cómo se llama porque no tiene nombre aún El nombre no parece importarle Tuve un perro cuando era niño Era de la calle, pero para mí era Rintintín ¿Rintintín? Bueno, creo que es de antes de tu época Entonces, ¿le daremos un hogar al pequeño? Claro Esa es un perro, ¿verdad? Tú eres perfecto, ¿verdad? Dale tiempo, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Mi padre, ¿verdad? Mi padre, ¿verdad? Yo sé cuál es mi problema, ¿verdad? Yo sé cuál es mi problema, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal la sesión? Que este año te portes mejor en la escuela, ¿verdad? Que este año te portes mejor en la escuela Señor Conroy? Señor Conroy, ¿verdad? ¿Qué tal la sesión? No lo sé? Oh, olviden mencionar, ¿verdad? Oh, olviden mencionar algo Recuerdo cuando, ¿verdad? Él así? Ando lo sé, ¿verdad? Él, ¿verdad? Y no lo sé? No lo sé, ¿verdad? ¡No! ¿Qué harás ahora? Iré a un internado. ¿De verdad? Creo que lo intentaré. ¿Qué dirá tu padrastro cuando se entere? Me querrá matar. ¿De veras? ¿Cómo? La directora dijo que no funciona. Lo siento, mamá. A las chicas no las expulsan. Bien, se acabó. No se puede remediar. Ahora. ¿Qué haremos con tu futuro? Quiero ir a un internado. ¿Quieres irte, hija? No es una familia si no hay hijos. Creo que será lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿Crees que escapar es lo mejor para todos? No es escaparse. Bueno. Jerry, ¿tú qué crees? No creo que debamos romper la familia, ¿no crees, mi amor? La familia unida. Karen, es tan raro. ¿Cómo me mira? Como si quisiera borrarme de la faz de la tierra. Estoy segura. Está bien, no me creas. Dime, ¿cuál es el veredicto? ¿El aterrador Jerry te dejará ir al internado? No lo sé. Tiene la fantasía de que seamos como las familias de la televisión. Sonreír, reírnos, tener los dientes siempre blancos. Es como tener a War Cleaver como padre. Debo colgar. Llegó el pelotón de fusilamiento. Adiós. Adelante. ¿Dónde está mi venda? ¿Qué venda, hija? Creí que las personas condenadas siempre usaban venda. Ella vivirá con nosotros. En verdad no quieres irte de casa, ¿cierto? Sí, quiero. Ya no es más nuestra casa. Es de él. Claro que es nuestra casa. Siempre ha sido nuestra casa. Yo quería a tu padre. Y cuando murió, pensé... Bueno... Quizás esto es todo. Tal vez solo hay una oportunidad para ser feliz. Y no creí que volvería a amar a alguien. Lo sé, mamá. Extraño mucho a papá. Ya lo sé, cariño. Tenemos otra oportunidad con Jerry. Es un hombre especial. Y quiere cuidar de nosotras. ¿Acaso no... No lo puedes intentar? Lo intento. De verdad lo intento. Pero hay algo en él. ¿Pero qué es? No lo sé. Yo solo... Espero que no sigan preocupadas por lo de la escuela. Estábamos hablando de eso. Ah. Todo se aclarará por la mañana. Ya veremos. Buenas noches, cariño. Adiós, mamá. Dulces sueños. Adiós, Jerry. Wilbur, ¿quieres pasarme la página? Pásatela con tu propia lengua. Ya lo intenté y terminé tragándome la sección de deportes. Oh, Wilbur. Muy bien. Estaré tan callado como un ratón de iglesia. Oye, mi cuello está tan duro que necesitaré un masaje especial de ti, Wilbur. Un masaje de duro recibiré. Oh, sí. De niño me encantaba este programa. Hasta que fui a la escuela pensaba que los caballos hablaban. Seguro que eras muy guapo. ¿Sí? Me gustaría ver una foto. ¿Te gustaría? Ajá. Nunca hablas de tu pasado. No existía hasta que te conocí a ti. El pasado importa. No hablemos del pasado. No es real. Es solo un sueño. La única realidad es este momento. Tú y yo. Aquí y ahora. Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Esta es la casa donde Henry Morrison mató a su familia. ¿Crees que no lo recuerdo? Estaba aquí esa noche. No quiero volver a ver algo así. Un amigo me mandó tu artículo. Estaba en Europa en esa época. Me llegó nueve meses después. La policía nunca atrapó al sujeto. El caso está inactivo. Deberían reabrirlo. Habla con la policía. Solo soy un periodista. Ya lo hice. No les importa. Escucha, por favor. Tres semanas antes de matarlas, dejó su empleo y no le dijo a nadie. Morrison salía como si fuera a trabajar y volvía siempre de noche. ¿Y qué? ¿Cuál lejos podía ir para volver de noche a la misma hora? Mira esto. Debía ser algún sitio en este radio. Y yo creo que mientras tanto se estaba creando una nueva vida cerca de aquí. ¿Qué es lo que quieres de mí? Solo esto. Escribe un artículo, ¿sí? Y publica su foto. Tu periódico sale en esta área. Y si alguien lo reconoce por la foto, Brennan, entonces serás un héroe. ¿Por qué te interesa? El nombre de soltera de Vicky era Ogilvy. Era mi hermana. Ah, Dios. Lo lamento, ¿sabes? Haré lo posible, ¿sí? Gracias. Este lugar es mío ahora. ¿Quieres entrar? Diablos, no. Bien. Eso es lo que me da las ganancias. Está delicioso. Dámelo, yo lo cuido. Por favor, escuchen todos. Vengan, Jerry dirá unas palabras. Creo que ya saben por qué los he invitado. Cuando comencé con American Eagle hace un año, ustedes fueron las primeras familias a quienes les vendí una casa. A propósito, Jerry, ¿qué pasa con la puerta de mi casa? No funcionaría si no lo hubieras chocado con tu audio. Nos conocimos por negocios y ahora somos amigos. Y aunque yo discuta con la comisión, no vendan sus casas porque me gusta ser su vecino. Te queremos. Ahora quiero tomarme una foto con mi familia. Steph, Susan, vengan aquí, acérquense. Vamos. Sí, vengan. Vamos, vengan. Vamos, chicas. Quiero tomarme una foto. Sí, vamos. Sí, vengan. Gracias. Vamos, Steph. Aquí vamos. Ah, eso es, una foto. Mejor que esto no hay. Yo espero que no suene pretencioso, pero vender casas es mi trabajo. Pero creo que es más que eso. En verdad, pienso que lo que estoy vendiendo es el sueño americano. Sí. Eso es. Podrán llamarme sentimental, no importa. Cuando llegué aquí era un extraño, pero desde entonces nunca me he sentido tan a gusto en mi vida. Ahora tengo nuevos amigos, una hermosa familia. Yo... Mejor sigan disfrutando. Gracias. Gracias, sentimental. Muchas gracias por todo. Estuvo estupendo. Te felicito. Muy bien. Sí, es hermoso. Está bien. Mira esto. Asesinó a su familia y sigue prófugo. Puro sensacionalismo. Suena extraño. Eso es todo. ¿Cómo están, amigos? Mira esto. Ese tipo de velvio que mató a su familia. Los cortó en pedazos con un cuchillo. No sabía nada de eso. Fue el año pasado. A eso me refería. Ya pasó más de un año y ahora empiezan a removerlo otra vez. Esto es terrible. Jerry. Jerry. ¿Estás bien? Estas cosas me afectan mucho. Que un hombre se vea impulsado a hacerle esto a su propia familia, a sus hijos. No quiero ni pensar en eso. Pero te hace pensar. ¿Qué puede hacer que un tipo masacre de esa forma a su familia? Tal vez lo decepcionaron. Sí, tan hermoso. Sí. Sí, es hermoso. Está bien. Y dime, ¿te portas bien? Eh, creía que esto era una fiesta. ¿Te gusta ir a la escuela? ¡Ey, Tommy! Tommy, ven. Eres barba negra, el pirata. Gracias, señor Blake. De nada, capitán. Sí. Stephanie, ¿podrías ir a buscar el helado, por favor? ¿Podrías ir a buscar el helado? No. ¡Oh, Dios mío! ¡Necesitamos un poco de orden aquí! ¡Orden! ¡Ustedes son buenos! ¡Ustedes son buenos! ¡Son los angelitos de papá! ¿Pero por qué no quieren dejarme en paz? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Voy a mantener unida esta familia. ¡Más vale que lo crean! Cariño. Ah, el helado. Ya sabes cómo es. Como vendedor tienes que sonreírle siempre a todo el mundo, ¿no? Y a veces... ...tengo que estar solo y desahogarme un poco, ¿entiendes? Ajá. ¿Sabes cómo es? Claro. Me iré, sino mamá se enojará conmigo. Ah, no, no. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Stephanie, esas cosas no ocurren. Les ocurrió a ellos. A ver si sigo tu razonamiento. Un hombre mató a su familia. Tú odias a Jerry. Entonces, Jerry es el hombre que mató a su familia. Sí, tiene mucho sentido. Karen, tal vez Jerry no sea él. Pero tú no lo conoces como yo. Ni siquiera lo viste en el sótano. Y adivina algo. ¿Cuándo apareció Jerry y conoció a mi mamá? Después de esto. Bueno, entonces, ¿qué harás, detective? Estoy escribiendo una carta al periódico para pedir una foto de Henry Morrison. Les diré que estoy estudiando a los asesinos en serie. Esto es demasiado. No lo es. No publicaste la maldita foto. ¿Cómo se supone que alguien lo va a identificar sin la foto? El editor no quiso poner la foto. Yo no tomé esa decisión, ¿eh? Él tampoco quería publicar el maldito artículo. ¿Qué quieres de mí? No soy el jefe, soy un empleado. Perdona. Que no vuelva a suceder. Casi me da un infarto. ¿A qué? Y este es un trabajo para profesionales, Ogilvy. Eres solo un hombre. ¿Por qué rayos no sigues con tu vida? Olvídalo. Tú viste lo que hizo. ¿Puedes olvidarlo? Mi madre me dijo que usted solo cobra la mitad por mis sesiones. ¿Por qué lo hace? Mi próximo paciente es esquizofrénico. Le cobro el doble. Así lo resuelvo. Además, me gusta verte. Ibas a contarme tu idea. Quiero ir a un internado. Y no me diga qué es huir. ¿Y qué hay de malo en huir? Es solo que... ¿Qué? A veces lo mejor que podemos hacer es huir. Para tener más espacio. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué dice tu familia? Creo que puedo conversar con mi madre. ¿Y qué pasa con él? Él tiene una obsesión con no romper la familia. Le juro, si lo conociera, diría que lo encierren. Puede ser que tú lo estés volviendo loco en cierto punto. Sí. ¿Y qué si yo hablara con él? Si usted estuviera de mi lado... Yo estoy de tu lado. Llamaré a tu padre. Perdón. Es a él al que llamaré. El examinador de Seattle para Stephanie May. Perdón. 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 Llegaste temprano a casa. Hola, cariño. No tenía más citas. ¿Algo para mí? De hecho, sí, ha llegado algo para ti. ¿Me lo das? No lo sé. ¿Qué dices? No sé si es el tipo de cosas que deberías ver. Es broma. Toma. ¿Qué buscas? Dime, ¿qué estás buscando? No te metas con mi pasado. No lo hagas. Mi cosita dulce. Mi preciosa zorrita. Así me gusta. Esa es mi chica. La hija de papá. La buena hija de papá. Maldita. Arruinarás todo. Sí. ¿Esto es lo que quieres? Toma. Toma. Ya verás lo que suena padecer. No te volverá. No va a dolerte. Toma. Jerry, cariño. ¿Sí? La cena estará en 15 minutos. Ok. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Sí, eres mi bebé. Lo siento. ¿Hola? Doctor Bondurant. ¡Jerry! El doctor Bondurant quiere hablar por teléfono contigo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere hablar contigo. No lo atenderé. ¿Por qué no quieres atenderlo? Dile que no estoy. Y si vuelve a llamar, tampoco lo atenderé. Jerry no puede atender ahora. ¿Está bien? Bueno, ¿le digo que lo llame? Sí, por favor. Gracias. 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 Supongo que usted fue quien llamó, ¿no, Ogilvy? Soy el Teniente Wall. Usted está en mi estacionamiento. Supuse que así lo obligaría a hablarme de Henry Morrison. Para empezar, Morrison no es su verdadero nombre. ¿Cuál es? Dios sabe, nosotros no. Su historia personal era falsa y sus huellas no son rastreables. Hablamos con un psicólogo criminal que propuso una posibilidad que pueda interesarle a usted. Dijo que es posible que lo haya hecho antes. Se adentra en una nueva familia, luego algo cambia y al final los mata. Usted lo conocía, ¿qué opina? Creo que es más que una posibilidad. ¿Qué piensa hacer usted? Por ahora, nada. No tenemos ni una sola pista. El tipo es listo. Así que no tendremos novedades a menos que lo haga de nuevo. ¿Esperarán a que encuentre otra familia y los asesine? ¿No me ha escuchado? No tenemos nada. Cero. Teniente. Si fuera yo, ¿qué haría? Aquí entre nosotros. ¿Tomaría un arma y le pegaría un tiro a ese maldito? ¿Cómo estás, señorita Leitner? Soy Jerry Blake. ¿Qué tal? Tome asiento. Gracias. Vengo para hablar sobre la situación de Stephanie. Me temo que es una causa perdida. Bueno, yo sí creo en las causas perdidas. Bien, creo que tengo que asumirlo. Jerry Blake es el hombre más maravilloso del mundo. Logró que volvieras a la escuela, ¿no? ¿Sabe por qué? Para no tener que venir a verlo a usted. ¿Has pensado que quizás tú estás equivocada? Ya le he contado todo lo que hace en el sótano, gesticulando solo. Vamos, todos lo hacemos. ¿Y por qué se asustó y se negó rotundamente a venir a verlo? ¿Porque le teme a mi ojo de águila? Es más que eso. Él me asusta, Dr. Bondurant. Me da mucho miedo. Jerry Blake, ¿sí? ¿Qué casa era? Sí, estaré encantado de mostrársela, señor. Martín. ¿Qué tal mañana a las 4.30? Bien. Ahí estaré. Oye, Stephanie, ¿volverás a la clase de arte? No. Me han puesto en mecanografía. Ay, qué desperdicio. Tienes un gran talento artístico. Eso es mentira. No, es verdad. Tienes futuro como diseñadora de camisas. Me gustó lo que le hiciste al señor Conroy. Tu mano verde quedó muy bonita. Oye, si compro pintura, ¿me harías una camiseta así para mí? No, lo haría en tu cara. ¿Ah, sí? A ver, dame tu mejor golpe, campeona. Vamos, vamos. Main, recibe un golpe. Baker contraataca con un golpe a la quijada. Main, le da puñetazos en la parte del medio. Baker la tira contra las cuerdas. ¡Ah! ¡Ah! Nos vemos mañana en la escuela. Sí, claro. Bueno, adiós. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Siento llegar tarde. No hay problema, no te preocupes. Ray Martin. Hola, Ray. Jerry Blake. Es una casa preciosa. Sí, ya verás lo que es por dentro. Ven, te mostraré. Adelante, por favor. Gran espejo. Sí, y tiene muchos armarios. Bonita. ¿Es la cocina? Sí, la cocina está ahí. Me gustaría mencionarte, el piso de madera es maravilloso. Mira el entarimbado. Está muy bien hecho. Sí, es muy bonito. Ven por aquí y te mostraré la habitación de la planta inferior. Es muy espaciosa. Puede ser un cuarto para los niños. ¿Eres un hombre de familia? Soltero confirmado. ¿Y tú, Jerry? Felizmente casado. No lo cambiaría por nada. No lo sé. Supongo que para algunos funciona. ¿Qué cosa? Ya sabes, la familia, el hogar, toda esa basura. ¿En qué trabajas, Ray, si no te molesta mi pregunta? No, para nada. Trabajo en control de estrés. Eso suena muy complicado. La cocina está remodelada. Empotrado, me gusta. Busco métodos para que los jefes y los empleados se lleven mejor. Hago preguntas, ellos responden. Por ejemplo, ¿cómo duerme? ¿Cómo duermes tú, Jerry? Duermo como un bebé. Eso es interesante. Porque en tu tipo de trabajo debe haber mucho estrés. Supongo que en todos los trabajos hay cierto grado de estrés, Ray. Depende cómo lo manejes. ¿Hacia dónde da esto? Norte. Ven aquí, Ray. Este es el cuarto para que los niños se diviertan. En una casa así debería vivir una familia. ¿Quieres decir que sin familia no me venderás la casa? No, no, no he dicho eso. Esto lo están remodelando. Realmente adoras los valores tradicionales, ¿no, Jerry? La tradición es importante. ¿Has tenido una crianza estricta? Yo diría que sí. Te haré una pregunta, Ray. Claro. ¿Tú estás interesado en la casa o en mí? Perdón. Es la costumbre. Mi mujer me lo dice todo el tiempo. Creí que eras soltero. Recién divorciado. Entiendo. A veces olvido que ya no estoy casado. Debe ser por el estrés. ¿Pero qué? ¿Quién eres? ¿Cómo me encontraste? Estoy... Estoy buscando una... una casa. Bueno, no creo que esta casa sea para ti. Estarías más cómodo en alguna otra. Esta casa es para una familia. ¿Me oíste? Familia. Hogar. Dulce hogar. Toda esa basura. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Todo está bien. Un poco de orden ahora. Solo hace falta un poco de orden. Doctor Bondurante. Doctor Bondurante. Bien. Doctor Bondurante. Descanse en paz, doctor. Vamos, doctor. Vamos, vamos. 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 Vamos, doctor. Vamos a dar un pequeño paseo. Pareces decepcionada porque no es Jack el Destripador. Estaba equivocada. Totalmente. Doctor. Agustes el cinturón. 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 No, no, no. 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 Sí, me declaro culpable, señoría. Hay mucho tiempo para eso, amor. No trates de crecer demasiado rápido. Está bien. Quedará bonito con una familia de pájaros. No, 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 no. Señor, te damos las gracias por la comida en esta mesa, por nuestros amigos y nuestra hermosa casa. Pero sobre todo, te damos las gracias por habernos unido como familia. Amén. Del tipo muslo. Del tipo muslo. Del tipo dos muslos. ¿Saben? Recién ahora puedo entender lo que significa acción de gracias. No. 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 El guerrero de la carretera. Vamos, sube. Parece peligroso. Oh, no, esta moto es muy segura. Me refería a ti. ¿Yo? Tú eres un peligro con ese gancho de derecha. Vamos, gallina. Solo si conduzco yo. Oye, ¿y por qué no estás con la popular Kathy Lombardo esta noche? Kathy Lombardo es una engreída. Ella te dejó. No, yo la dejé. Está bien, ella me dejó. Mira por dónde vas. Despacio. Ahora vamos bien. Puedes dejar de agarrarte tan fuerte. ¿Debo soltarte? No, si no quieres. Voy a acompañarte. Bueno. Bueno. Gracias por el paseo. Es tu moto. Cierto. Bueno, que tengas buenas noches. Adiós. Nos veremos en la escuela, ¿no? Supongo. Es el perro de los Miller. Sí. Bueno. Adiós. 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 Tú. Tú podrías ir a la cárcel. Esta chica tiene 16 años. Igual que yo. Jerry. ¿Qué pasa? Este vago quería violar a nuestra hija. Solo era un beso de buenas noches. Stephanie. Dime qué sucede. Vete a casa, Paul. Stephanie. ¿Estás segura? Vete. Hablaremos mañana. Vete. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí? Me dio un beso de despedida. Y yo quería que lo hiciera. Me gusta Paul, mamá. Claro, te entiendo, cariño. Jerry. No está preparada. Aún es una niña. No soy una niña. Y todo porque tú eres un demente obsesionado con el sexo. Stephanie. No puedes hablarle así a tu padre. No es mi padre. Es un bicho raro y un loco. ¿Cómo puedes soportar que... Cierra la boca. Ahora es tu padre y deberás respetarlo. Stephanie. Stephanie. Vuelve aquí. Déjala, Susan. Volverá cuando sea tranquilo. ¿Qué estás pensando cuando hiciste esta increíble y estúpida escena? Oye, no digas estupideces. Ese vago casi la estaba desnudando. Ese chico era Paul Baker. Lo conozco desde hace más tiempo que a ti. ¿Qué significa eso? Que todos los progresos que hicimos fueron desperdiciados. Todo a la basura. Por ti. Dios. 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 Adiós, Ron. Muchas gracias. Cuídate. Tú también. Adiós, Audrey. No trabajes demasiado. Adiós, Silvia. Gracias por todo. Adiós a todos. Adiós, Jerry. Suerte. Señor Jerry. Gracias, señor. Buena suerte. Gracias por todo. Adiós. Adiós. Escuche, solo estoy diciendo que ese tipo ha vuelto a casarse con una divorciada o una viuda. Este tipo no puede vivir sin una familia. Tiene que ayudarme. No tengo tiempo. Vamos. Solo le pido las copias de los certificados de matrimonio de este año. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Más tiempo del que tengo o el que quiero perder. Vuelvo en un par de semanas, ¿sí? Los necesito ahora. Adiós. Idiota. No te lo permito. ¿Qué? Llamarlo idiota. Puedes llamarlo así luego de conocerlo. Bueno, ¿podría ayudarme, señorita Burns? Podría. Pero ¿por qué lo haría? Porque al idiota no le gustaría, ¿no? ¿Qué dices, señorita Burns? Yo digo... que te permito llamarme Annie. Ok. Cariño, cariño. Dicen que esta doctora es una de las mejores. Buena suerte, ¿sí? Buena suerte, señorita Stephanie Main. Lo siento. Me he equivocado. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Señor Meredith? Sí, soy yo. Siento haberlo molestado. ¡Vamos! 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 Si la que no haya vendido, quisiera verla. ¿Se especializa en alguna área? Bueno, me siento cómodo en todas, pero tengo algo personal con las pólizas familiares, en especial con los seguros de vida. Esa es muy difícil. A nadie le gusta pensar que va a morir algún día. De seguro que no. La muerte es algo que le ocurre a los demás. Por eso de verdad creo que estoy protegiendo a la familia. Me alegra oírlo decir eso. Ese es nuestro principal objetivo. ¡Gracias! Jerry, tenemos que hablar, cariño. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre lo que pasa con nuestra familia. Ya me estoy encargando. ¿Tú solamente? ¡Atrápala! ¡Vamos! ¡Ha llegado, mamá! ¡Mira quién está aquí! ¡Oh! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está aquí! ¡No! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Vende casas? Así es. ¿En qué lo ayudo? Nada, pasaré luego. No estoy seguro que sea quien busco. ¿Puedo darle un mensaje? No, no hace falta. Si es él, quisiera sorprenderlo. Ok. Ok, gracias. Por nada. Hola. Hola. Soy Bill Hopkins. He alquilado la casa de al lado. ¿Oh? Somos vecinos. Soy Dorothy Reinhardt. Bienvenido a la calle Madison. Gracias. Trabajo duro. Deberían hacerlo los chicos. Pero ya sabe cómo son. ¿Usted está sola con los niños? Sí. Jerry Black, por favor. Lo siento. El señor Blake ya no trabaja en esta agencia. Debe haber un error. No, pero puedo darle el número de su casa. Déjeme ver. Ya conozco ese número. Desde ahí estoy llamando. Lo siento. El señor Blake se fue hace varios días. Bueno, se lo agradezco. Ya era hora. ¿Señora Fairfax? No por mucho. Ponga esto en el maletero. Ya vuelvo. ¡Me estoy yendo! ¿Es él? ¿Este es el tipo? Claro. Tengo un romance con el taxista. Si la subes a tu taxi, te romperé los huesos. Escucha. Yo no soy taxista, ¿ok? Ok. Solo quiero preguntarte algo. ¿Has visto a este hombre? ¿Eh? Sí, sí. La barba se parece al tipo que nos vendió esta casa. ¿Muriel? Puede ser él. ¿Vende casas? Sí. Sí, exacto. ¿Eh? ¿Qué demonios hace, amigo? ¿Qué demonios hace, amigo? Hola, amor. ¿De dónde vienes? Le mostraba una casa a una familia de California. No me mientas, Jerry. ¿Cómo? He llamado a tu oficina hoy. ¿No me han dado el mensaje? Por supuesto que no. Dicen que no trabajas allí desde hace varios días. ¿Qué? La recepcionista dijo que te fuiste. ¡Esa idiota! Esa chica nueva, ¿no? No, Susan, nunca en mi vida he echado a nadie, pero a ella, no sé. ¿Sigues trabajando allí? Claro, ¿a dónde iría? No lo sé. Yo solo es que no sabía qué pensar, lo siento. Esto no puede pasar. La llamaré ahora mismo. No, cariño, olvídalo. Ella debió entender mal el nombre o algo así. ¡Hotkins! No es tan difícil. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Espera un minuto. ¿Quién soy aquí? Jerry. Jerry. Jerry Blake. Gracias, cariño. ¿Estás bien, mi amor? Jerry. ¿A dónde vas? ¡Susan! ¡Susan, ven aquí! ¡Susan! ¡Susan! ¡Déjame! ¡Hagamos un poco de orden aquí! Ven, Rini. Vamos, Rini. Ven, ven. Ven aquí. Vamos. Vamos, amigo. Ven conmigo. Vamos, vamos. Vamos. Eso, buen chico. Buen chico, eso es. Ese es mi perro. Ese es mi chico. Este es el buen Rini. Sí. 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 Sí, eres muy bueno. Eres un chico muy, muy bueno. ¿Mamá? ¿Mamá, estás en casa? Hola. Hola, ¿te han dejado solo? Eres una chica muy mala. Vamos, muévanse. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jim Mogilby. Es sangre. Maldito... 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 ¡Qué sorpresa, cariño! ¡Estef, oye! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ábrelo, puerto! ¡Ábrelo, maldito puerto! No, 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 socorro. ¡Baja ahora mismo! ¡Baja ahora mismo! ¿Estabas? ¡Cariño, no te haré daño! ¡Steph, sal de ahí ahora! ¡Steph, ven, dulzura! ¿Dónde estás, Steph? Ven, cariño, no pasa nada. Es un juego, Steph, ¿no? Contaré hasta diez. Vamos, Steph, ¡todo ha sido un mal entendido! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No, por favor! ¡Stephany! 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 ¡Pof campaign! ¡Stephany! ¡ICKY! Estefani Estefani Mamá No, Jerry Estefani, el cuchillo Déjala en paz Estefani Déjalo Yo, yo te amo 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 Yo, yo te amo